Hola chicos, bienvenidos y bienvenidas a un tutorial donde les voy a mostrar si ustedes jamás han utilizado Google Drive, las herramientas básicas que deberían de conocer para poder realizar un trabajo cooperativo a distancia. Todas las personas que tenemos un correo de Gmail estamos familiarizadas con la pantalla de inicio, sin embargo lo que nos interesa en este momento es en la parte superior derecha donde podemos ver todas las aplicaciones que tiene Google, pues ahí se va a desplegar búsqueda, Google Maps, Google Play, Drive, calendario, etc. Y pues por supuesto que lo que nos interesa hoy es Google Drive. Al ingresar, pues yo ya lo he utilizado a lo largo de varios años, pero cuando creamos una cuenta en Gmail la primera vez, toda el área de Drive se encuentra completamente vacía. ¿Y qué es lo bonito de Drive? Es que nosotros tenemos 15 GB para poder almacenar y compartir diversos archivos. Pero imaginemos que lo que nos interesa en esta ocasión es realizar una tarea grupal y que todos los integrantes del grupo puedan participar a la vez. Lo más sencillo para tener un orden sería hacer clic derecho y crear una nueva carpeta. Yo la voy a nombrar Universidad Rafael Andívar. Una vez dentro de esta carpeta yo tengo varias opciones que me permite Drive. Recordemos que Google Drive es un servicio de alojamiento de archivos. Por ende, yo podría utilizar esto como si fuese una USB virtual. Y la opción que nos facilita muchísimo el poder realizar proyectos grupales la podemos encontrar cuando hacemos clic derecho en cualquier parte de la pantalla y nos muestra los tipos de documentos que yo podría crear. En este caso nos vamos a interesar en la parte de documentos de Google. Cuando hacemos clic nos damos cuenta que nos lleva a este documento que se parece muchísimo a un documento de Word cualquiera. Lo que podemos hacer es nombrar ese archivo. En esta ocasión le voy a colocar tarea número 2 y si nos damos cuenta el documento se guarda automáticamente en la nube. Nada más le voy a colocar un título por aquí y pues lo que me interesa es poder compartir este documento con otros compañeros del grupo para que cada quien pueda realizar su parte de la tarea y todos trabajar al mismo tiempo. Yo voy a invitar al correo de laboratorio. Nos da un mensaje que la persona automáticamente ha sido agregada. Esto quiere decir que a la persona le llegará un correo donde le dará un acceso para poder ingresar a este documento y poder trabajar en él. Recordemos que la persona tiene que tener un correo de Gmail para que esto funcione. Y es así como en la parte superior derecha podemos ver que el laboratorio ya ingresó al documento y nosotros podemos estar trabajando al mismo tiempo que otra persona. Y esto nos facilita muchísimo el poder realizar tareas y trabajos grupales. Espero esto les haya sido de gran utilidad. ¡Hasta la próxima!